No va a ser algo inmediato, ¿no? Venga, vamos a ponernos a culo a lo aéreo. ¿Y cómo puedo hacer lo de las selecciones o lo que sea, no? Y aún así me ponen que lo ganamos. Coming home. Es que éste sí vamos a ir subidos. Pues, a ver, el coming home. Es que esto ya 15 intelectuales se lo tenemos. Vale. Vale, biplano. Y triplano. Son aviones más que parecen tirando más al de la Primera Guerra Mundial. Esto ya sí son más segunda. Lo bueno es que creo que tenemos para el oeste, ¿no? O sea, sería comprobarlo. Aircraft, ahora mismo. Ah, no. Debemos moverlo, pero ya está. Ah, ¿qué vamos a ver? Más investigaciones y más todo, ¿no? Norte del Expedition. Ganó a todos. Pero eso es lo que... Espera. Jolene, ¿por qué sale así brillando y yo diciendo... No me digas que voy a tener a alguien de Air Force? No. No. Me matan mis esperanzas. License, Pulsar Secors, Esperen Soldiers. Tiramos con esto y ya está. A ver, es que no tengo nada para aviones. O sea, lo único a lo mejor es el Power Armor. Que encima a este parece un poco mierder. Eso que lo hayan cambiado, tal vez puede ser, ¿eh? No digo que no. Harness, tal, más Speed... Vehículos, tanques, motorizada... Y esto es para... Naval. Venga, vos... Vepas. Escaver 51. Ya supongo que... Pipas es por eso, porque no... No disponemos de que se va a salir. Nada, pues esto, Aircraft... New Reno... Eso, la 215 se la va a comer... Pero bien comida. Y New Reno va a crecer bien. A ver... Me da curiosidad... Ver un poco... Cómo va evolucionando esto, ¿no? La copilance va bien. Esto un poco así, pero por el resto... A ver... Podríamos... Meternos con más, pero bueno... A ver, a mí no me importa eso, ¿verdad? Pues entonces casi que no podemos saber nada. Si acaso lo del este y poco más. Army Experience... For... No... 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 Nada para lo aéreo. Es lo que me fastidia. Navy Experience... Pero en... En Air Experience... Nada es... Un poco fastidioso, podríamos decir. Pues eso, como os estoy diciendo, nos estamos entrando full en lo aéreo, ya que sí vamos a necesitarlo. Eso sí, si ahora vamos a tener que declarar a guerra los sí, esperemos a un momento clave, ¿no? Que sería en este caso... que cesa el ataque o algo. Ah, mira, al final se le reventaron. ¿Cuál de los ordianas habrá hecho el lado, entonces, de que la han echado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tribe Destroyed? Supongo que estará la venganza, sí, full control o no sé. ¿Qué es ese? ¿Tengo... ¿The Godness? No, pero ese no sé si es... Justamente por... No sé, no sé por qué habrá sido, pero bueno. Nada, sí. Bunt of for México. Esto, Alpetra, Honduras, Expedition. Vale. 60 encima. Menos mal que por suerte con los nodos estamos un poco forradillos. Tard Walkers. Está enviando voluntario New Cannon, cosa que me parece... Corre. Aquí también, vamos por ello. Sí, que están cabreados. No pasa nada. Porque bajan. Porque bajan. Y nada, ahora eso cuando... Si esto desea abrir... Pues eso, esto se coreará y demás cuando llegan los noventa. Lo que me da rabia es este, es como... Ay, está en verde, sí, total. Y es como... No. No, no está. No está. No va a la producción cost. Pues... Claramente yo preferiría esto. Motorizada, tanque... Que son vehículos motorizados y tanque. De cabeza me metería con los tanques. Ah, que... Soy tonto, entonces. O sea, esto no me esperaba que estuviéramos yendo con avanzadas. Eh, pues entonces... Vamos a ver esto de cabeza. Sí, eso a por lo sí sería de cabeza. Pero es que, claro, es lo que os digo. Necesitamos más tropas. Ah, pues tendrá más... Pero solo uno. Qué mierda. 230, vale. Si no, no os preocupéis. Hay uno que me da 500. Que la investigación está... No, no, aunque... Espera, que me lío. Vamos a verlo. Industria... Ah, podemos investigarlo si lo vemos. Vamos a ver, pues entonces... De cabeza industria... Vamos a meternos con ese 500 de power. Venga, Raid Convoys. Va, venga, este. Un research speed mayor. De momento hay un córner. Igualmente no va mal, eh. Igualmente no va mal. Lo que necesitamos simplemente es eso. Son más hombres. Ya que estamos hablando de enfrentarnos a alguien como la... República de Nueva California. A ver, es que la Power Armor era mi problema. Es que ese menos 10 y menos 10 me... Me puede mirar. Bancra de cabeza. Bancra de cabeza. Y voy a poner manufactura. Ya está. Ya que van a ser armas de energía. Infanter Equipment y Infanter Equipment. Cosa que Infanter Equipment vamos a tenerlo sí o sí. Más Defensa y Soft. Y más Heart Attack y Piercing. Perfecto. Venga, Lower Tal. Venga. A ver quién gana. Los 16 o otros. Es que este cambio ahí está... Está súper chulo. La cosa es más eso, ¿no? Remember the Ring. Luego esto, Elites. Esto, Random. Y esto, Ruler. Me va a dar un poco igual, ¿no? Elites. New Victoria y Duchess of the Reef. Viceroyalty. O sea... Bueno, me voy a decir... Sí, Viceroyalty es este. Pero no sé si es que hay algún otro por arriba. Pero... Vamos, que menuda mierda. Yo iría incluso a hacer civiles, ¿eh? Más que nada porque... Militares nos hemos metido muy bien. Vale, vamos a ver. Vale, o sea... Esto se está montando una Battle... Ah, bueno, no, no, no. Es que aún estaba pensando en los... En los estos, en los de 215, ¿no? Pero eso, se está haciendo una Battle Royale... El Troll Warren por aquí. ¡Uuuh! No me lo creo. O sea, entonces... ¿No puede ser? Va, pues entonces... Que los Stine y Troll Warren... Aniquilen ahora con todo. Va a ser la leche. Y encima me está diciendo... Bueno, se neoclaran... Pero claramente porque es Puppet, ¿no? Hostia, pues no me lo esperaba esto. Qué borrada, ¿no? Pero no ayuda a sus vasallos. Bueno, a sus vasallos, perdón. A sus aliados. No sé, me... Me parece un poco absurdo, ¿no? Pero bueno... A ver, pues esto... Bueno, vamos a ponernos con Naval. Por tener algo realmente. Porque si no... Es que no tenemos investigaciones. Solo tendríamos para quitar resistencia. Y esta nación también me da mucha risa. A mí me daría curiosidad hacer algo, ¿eh? Alianza con New Reno o con los... Devouled. Lo que molaría es declarar la guerra a todos y decir... Venga, la nación furra, ¿no? La nación furra. Vamos a ver. Ya podemos sacar... Esto es de aquí. Este todavía sigue construyéndose. Pues nada, por aquí mismo... Le he seleccionado a Tejana, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahí está. Uh, vale, vale, vale. Me da dinerito, pero... A ver, es que realmente el dinero me la suda. No vamos... No vamos mal. Es que no vamos... Vendemos 20 con boys. Cosa que... Eso no hay problema con venderlo, ¿no? De hecho, creo... Ah, no, sí, sí. Hicimos la investigación de lo de los 500 de Manpower. 185. Bueno. Hasta que salga hay un margen, así que... Sí, no puedo más. No puedo más por... No solo no tener Manpower, sino además... Por eso, por la mierda de... Del límite. Unidades del enclave y demás. Luego los Saurpus Divisions y demás. Está chulo. Es que está chulo, pues... Está chulo, pues... Lo que sí tengo curiosidad es ver... ¿Cuántos son de estos? Dos... Esto... Bueno, será igual. Va a dar igual. Este es de convoys... De bloquear decisiones para vender... Convoys por chapas. Esto me viene bien. Way out of the land... Intergetting sans. Vale, no can do... Nosotros aquí vamos... Nosotros aquí vamos... Bien. Y va a un sitio... Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Pero me sorprende ahí... Que no... New... New California Republic... No haya dicho... Venga... Salvemos a nuestros amigos... No lo sé... Me parece un poco surrealista... New Canada declara... Vale... Y mientras están teniendo aquí una guerra, ¿no? Hostia, se lo han quitado, ¿no? Esto antes era de los... De los 6-teams... Se los han quitado... Qué cabrones, ¿no? Qué cabrones... Bueno... Un operativo... Sí... ¿Y quién me quiere declarar la guerra? New California Republic... Contra nosotros... Sí... Nos lo está haciendo... En 21 días... Tócate las narices... Nosotros aquí tan tranquilos... Y nos quieren declarar la guerra... Y eso que en parte estaba como... No hace falta... Estamos en nuestro rollo... Family Friendly... Que hace un truco... No es broma eso... Venga... Este... Este no va a venir bien... Este por supuesto... Vamos a meterle... Prisa... Porque... Hay prisa... Ahí que vamos... Venga... Ahí a tope con un militar... Uff... Venga más... Más todavía... Más todavía... Dej... Bueno... Y... Aquí... hostia ni urrena va a caer a manos de los disting bueno realmente perder este territorio de mierda que lo puede recuperar más adelante por destruirte a ni urrena pinta bueno pero me van a atacar con el uncornet o sea es curioso a ver aquí es donde más nos pueden fastidiar pero bueno el de aquí está más tranquilo aunque una pena me gustaría ganar tiempo pero lo veo complicado si nos atacan pues bueno nos atacan y veremos ya como nos apañamos por el resto le atacan la tribu de los mirluks oportunidad dorada eso si hay que reconocérselo en fin quería mirar una cosa de aire esto bueno ya podemos el que no podemos es este claramente si chachín o chachín chachín de cabeza si venga va a ser me quería reclamar hasta rollo ah que tiene claim lo dicho si me clara la guerra no os preocupéis tenemos en principio ahora más fuerzas y todo lo demás lo que quiero sí o sí es centrarme en lo de aire monoplate es fighter supongo monoplate nuclear power nuclear bomber a ver yo creo que este era lo el estrategia bomber este es es que no sé supongo que este es lo de no 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 mira estrategia bomber range yo creo que mejor bombing lo que sí voy a hacer es empezar a producir vamos a quitar aquí unos poquitos a ver ordenémonos los pensamientos esto vamos a esto me salen hasta monoplate yo creo que actúa como fighter este supongo que es close voy a reducirlo porque este sí reconozco que me interesa tenerlo muy alto vamos a vamos a bajar salvo bueno las servos sí un poco las pipas es lo que no vamos a bajarlo lo que estoy haciendo es ganar tiempo con ese ganar tiempo lo que haremos será eso de que si nos atacan bueno si nos atacan pues eso sería que esté lo más cerca posible de que César luche Hounds of Die versus Realm of Diana que Diana está sufriendo la de Dios es Cristo en fin lo que sí vamos a hacer es el resistance suppression y vamos a mirar para Core uy sí ya podemos uno perfecto vale pues uno Coreado este de aquí bien bien eso ya no tenemos que tener tropas manteniéndolo y encima pues según nos une a nosotros así que positivo positivo o paseo bien bueno bueno pues uno bien bien hubo bien Nada, lo de siempre Newkanan va a caer Y aquí se van a meter los Estos, los de Newkanan Es que ya os digo que es muy complicado Con Newkanan Ganar Es súper complicado, muy mal lo tienen que hacer Los Las piernas blancas, o los pies blancos Para Para perder, o sea perder Es que en serio esto es súper Súper random Vale, me sale para ir de off Veí que le puedo el robot Especial fork perk Yo es que soy súper fan De la especial force, así que Power armor Designer Experience Cost Supli Vale Yo creo que podemos hacer todo realmente A lo mejor el que cuesta más es otro No por el resto Tribal Esto es avanzado Y esto es normal Pero está chulo, eh Está chulo como lo han desarrollado De hecho creo que en el otro No lo hicimos la otra vez Así que No lo hicimos la otra vez No lo hicimos la otra vez No lo hicimos la otra vez Omino Vale, hay una estabilidad Eso ya de aviones 2,75 a la semana Es que sobre todo que quiero Pero además no poder el tema eso Porque luego nos puede ayudar para las servos Vamos a ir viendo si esto va pudiéndose corear Por lo menos esto sí que baja, 90 Era con 95 si mal no recuerdo Correcto, mirad Pues eso, lo terminaríamos de corear y listo Vamos a ver Vamos a ver Vale, perfecto Y por acá Vale, este ahí ya no Y este... Venga, fuera, fuera Bueno, pues 7 más Les metemos aquí Vamos a construir uno nuevo Vamos a meter al Jake en este Bien Pues este... Vamos a mandarla aquí a resistir Se une a la agresión Uff Bueno, hicimos lo posible, señores Hijos de su madre Vale, vamos a hacer esto Un poco Random Pero venga A ver, sacamos 4 divisiones Bien No, esto se va a venir para acá Esto Se va a cambiar Que aún creo que por suerte no habían entrado Para acá Y eso va a ser resistir Y vencer Supongo Supongo Eh... ¿Cuánto llevo también? Por cierto Que estoy un poco rayado ahora con el tiempo 40 1,20 Bueno, pero lo puedo bajar 30, 30, 30 Hora y media Llevo una hora 50 Pues a lo mejor 38 Y demás Sí, un poco me renta mucho De hecho, mira Vamos a empezar ahora con eso Con esta guerra Pero a saber qué pasa y demás Y vamos a ver qué termina sucediendo Yo igualmente lo voy dejando por aquí Esto... Pinta feo por este flanco Que de hecho me sorprende Ahí los chetos que están Pero bueno Y de hecho que no ayuden a su aliado New Reno en principio Ya que le han metido en la alianza Contra mí Desgraciados Es que vamos a... De hecho, quiero ver una cosa New California Republic Por Dios En fin Eh... Lo dejamos por aquí Eh... Por Dios César No tardes mucho No tardes mucho Cuidaros Y nos vemos en un próximo vídeo Deus volt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!